Hola, hola, ¿qué tal familia de la Mejor 97.7? ¿Cómo están? Soy Óscar Calderón, el nene malo, arroba Óscar el nene oficial, y se han preguntado, a todo esto, ¿cuál es la verdadera nacionalidad de Ángel Aguilar? Bienvenidos a un nuevo video, y sabemos que Ángel Aguilar ha sido motivo de ciertas polémicas, de admiración, también es una gran referente del regional mexicano que ahorita está en el ojo del huracán, y esto ha generado muchísimas dudas respecto a sus fans mexicanos, y también a los fans que tienen otras partes del mundo. Y a menudo se preguntan si es mexicana o estadounidense, debido a su lugar de nacimiento y su arraigo también a la música regional mexicana, y, por si fuera poco, Ángela sorprendió a todos al compartir que incluso es 25% argentina, así como lo escuchan, raza. Sí se acuerdan que fue como que en un evento de fútbol, no recuerdo muy bien qué fue, pero ella dijo, venga, Argentina, porque yo soy 25% argentina, y la raza, uuuuuh. Ángela Aguilar nació el 8 de octubre del 2003 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esto obviamente le otorga una doble nacionalidad, ya que al haber nacido en territorio estadounidense, automáticamente adquirió la nacionalidad de ese país. Pero eso no es todo, al ser hija de padres mexicanos, y gracias a que México permite la doble nacionalidad, Ángela cuenta con doble pasaporte, así como lo escuchan, pasaporte mexicano y pasaporte estadounidense, toda una ciudadana del mundo. Ándele, mi angelita, por favor, Ángela, llévanos, llévanos a Disney, por favor, o algo. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Ángela Aguilar ha cultivado una sólida carrera en la música tradicional mexicana, y también ha abrazado profundamente sus raíces culturales. Desde muy chiquita, a temprana edad, se sumergió en el mundo de la música gracias también a su familia, que es reconocida en la industria musical mexicana. Su padre, Pepe Aguilar, y sus abuelos, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, son figuras legendarias en la música ranchera y también regional mexicana. Con semejante herencia, obviamente, no es de extrañarse que Ángela también demuestre su talento a través de su voz, y también su gran habilidad para interpretar canciones rancheras. Ay, de mí, llorona, llorona. Oye, esa es una gran canción también interpretada en la voz de Ángela Aguilar, espectacular, que sin duda alguna, a más de uno de nosotros nos gusta ponerla cuando ya viene el Día de Muertos, que falta poquillo, eh, ya, ya, falta poquillo. Ángela no solamente se siente orgullosa de sus raíces mexicanas, sino que también ha sabido integrarlas en su vida y en su carrera de una manera auténtica y muy respetuosa, la neta. Sus interpretaciones de canciones rancheras no solamente demuestran su gran talento vocal, sino que también su profundo amor y respeto por la cultura mexicana. Y bueno, aunque ella nació en Los Ángeles, su corazón y su música laten al ritmo de México. Un zapateado, la hemos visto también a través de un montón de eventos en los escenarios, que trae vestidos espectaculares, muy tradicionales, obviamente de México. Y también hasta, eh, me atrevería yo que, como tintes medios norteños, el ranchero, traje de charro, o sea, cosas finas, bonitas, que representan a México como cultura. Además, la joven cantante ha sabido manejar con gracia y madurez las preguntas sobre su identidad y nacionalidad. Al compartir en redes sociales que es 25% argentina, Ángela muestra, una vez más, su gran versatilidad y apertura a diferentes culturas, reflejando la riqueza de su herencia familiar. Con apenas 20 años de edad, Ángela Aguilar ya ha logrado mucho en su carrera y promete seguir sorprendiendo a muchos de sus seguidores con su talento y dedicación. Su voz, su carisma también y el profundo amor que tiene por la música regional mexicana la han convertido en una figura a seguir en la industria musical. Y bueno, aunque su lugar de nacimiento puede ser motivo de curiosidad, lo que realmente importa es su pasión por la música y cómo ha logrado conectar con su público a través de ella. Ya lo dijo la gran Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chica madre. Así que ya lo saben, raza, Ángela Aguilar es el claro ejemplo de cómo las nuevas generaciones del regional mexicano van forjando su camino y también lleva sobre su peso la gran dinastía de los Aguilar. Mientras tanto, tú cuéntanos ahí a través de los comentarios qué canciones te gustan de Ángela Aguilar, cuáles son tus favoritas, las has visto en un concierto en vivo, todo esto nos interesa. Recuerda que yo soy Oscar Calderón, el nene mano, arroba Oscar el nene oficial, voy a estar leyendo tus comentarios y nos vemos en un siguiente video a través de la mejor FM 97.7, aquí nomás.